Muy buenas jugones, continuamos con el vídeo 8 de One Piece Burning Blood. Estamos en la Guerra Suprema, el episodio de Akanyu, caída del ceje de la marina. Akanyu persigue a Luffy tenazmente, entonces Barbaranca ataca. La feroz batalla derrumba el ceje de los marinos. Vamos a ver. ¡Ahí mola la cara de Akanyu, eh! ¡Akaine-san! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Dios! ¡Es que ese golpe es brutal! ¡Me pillé! ¡Uh! ¡Oh, ahí sí que te he pillado! ¡Lo siento! ¡Ah, mierda! ¡Uh, qué buena defensa he hecho ahí con la logia! ¡Oh! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Bien! ¡Te pillé! ¡Vamos, vamos! ¡Toma ya, toma ya, toma ya! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Esto ha sido rápido, ha sido rápido, ha sido rápido! Si tenía alguna opcional, lo hemos conseguido seguro. ¡1.500 hemos conseguido! ¡Toma ya! ¡A nivel 4! ¡Uy, cocodrilo! ¡A nivel 5! ¡Qué bien! ¿Esta no tenía opcional o qué? No, no tenía opcional. Vale. Puños de la ira de Akanyu. En el clima es de la Guerra Suprema, los piratas de Barba Negra aparecen y matan a Barba Blanca. Pero Luffy escapa. ¡Vamos, a ver! Dios, esa imagen es increíble de Akanyu, ¿eh? ¡Vamos, a ver! ¡Vamos, a ver! ¡Madre mía! ¡Oh, con Ivankov! Lo siento, pero ahí no te he dejado. ¡Vamos, vamos! Tengo que quitarles mucha vida rápido. ¡Bien! Bien, 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 bien. ¡Vamos, vamos, vamos! Vale, uno menos. Me cago en la leche, al lado. Te pillé, ah, ¿no? Ahí, Ivankov es uno de los personajes que no sé manejar. De verdad, me resulta súper difícil. Toma. Ahí, te pillado. Ahí, te pillado. Ostras, pues ha sido bastante, bastante rápido, ¿eh? Bueno, ah, está bastante fácil. 1.600, muy bien. No me subo ninguno de nivel, jopetas. Ah, bien, opcional, opcional. Lo hemos conseguido. ¿Qué requisitos pedía? Gana con más del 70% de los peces totales, vale. Destrozo de Barba Negra. Barba Negra se queda con el poder de Barro Blanca. Su destrucción es detenida por el almirante Sengoku. Ostras, vamos a luchar con Sengoku. Y con Garp. Vamos a conseguir esos dos personajes. Es que eso es muy fuerte Un empate... Ah, no sé si he leído este consejo Vamos, vamos, vamos La historia de Akanyu está muy guay, porque aparecen nuevos personajes Ah, tenemos a Garpa ahí Bien A ver, qué tal este Ostras Bien, no puedo utilizar la La logia Ah, que me ha matado de un solo golpe Pero qué narices ha pasado ¿Aquí? Yo alucino Alucino, que me ha matado de un solo golpe Vamos, vamos, vamos Mira, mira, me ha quitado O sea, de un solo golpe me ha matado Casi, es que es increíble Vale, yo ya tampoco puedo utilizar Listo Mierda, mierda, mierda Toma, te pillé Venga, venga, venga Venga, que mueres Sí señor, sí señor Sengoku Qué malo es Sengoku, no me gusta mucho Bien, 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 bien A ver el vídeo de Sala Bueno, Sala Que sale Sengoku ya lo puedo manejar Y Monkey D. Garpa también Bien Ha subido directamente al nivel 3 Perfecto Vale Pues entonces Vámonos donde nos hayamos quedado Nunca perdones al mal Los marines quieren eliminar hasta el último pirata ¿Podrán los piratas proteger a Luffy y a Kanyu? A ver si aparece Sengs aquí ya La verdad es que Jinbei es increíble Nunca perdones al mal Eh, tiene que salirla también Kobi No, nosamel Stephen Xen No Has ¿Ad Qué crack eres, también Cocodril Mola mucho, ¿eh? Cómo cambian los roles de los personajes Vale, ellos tienen A Cocodril y a Marco, madre mía Tengo que hacerlo rápido Toma ¿Te pillé? Bien, ya está casi muerto ¿Te pillé? No, se ha protegido Bueno, pero Cocodril ya está muerto, bien ¿Vale? Eso le quitan No, no, no Uf, bien, 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 bien Mierda Uf, casi, casi, casi me pilla, ¿eh? Mierda, mierda Joder Me voy a conseguir lo que nos entendemos Siento, vamos a ver Que me ha matado, joder Por activar la magia Me cago en la leche Dios, qué rabia me ha dado esto Venga, vamos Vamos, vamos Tengo que matar a este sin que me toque casi Es la única clave Ah, muy lejos Bueno, yo utilizo bien la logia Toma Uf, me ha tocado, me ha tocado Me cago en la leche Bueno, pero estás muerto, Cocodril Bien ¿Vale? Pero, ¿por qué se está actuando la logia? No entiendo Es que me quita eso, Marco Me quita... Bueno, otra vez Ala, estoy muerto Esto va a ser más difícil de lo que pensaba, ¿eh? Cocodril cae rápido Si le pillo bien, cae rápido Bien Te pillé Mierda, me ha quitado un poquito de vida Es que no me tiene que quitar nada Si no, Marco me destroza Te pillé Listo Ostras Bien, 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 bien Claro, es que este también utiliza su... Su Zon Toma Te pillé Vamos a ver Ahora mira atentamente No te escaparás Dios, Dios, Dios Uf, qué pasada Ahora sí Ahora sí Ahora sí Una partida perfecta Y encima hemos ganado 295.000 Guau ¿Verdad? 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 El enemigo de la guerra es un enemigo de la guerra, pero en ese momento, un enemigo de la guerra ¿Ves? Lo de Kobi ¿De quién es la técnica? del barba negra ¡Hm! A un almirante, toma ya. No hay nada. Sí, con la espuma en la boca. ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! 3.366 Nunca perdones a los piratas Hemos conseguido ese logro Muy buena esa Bien, Jotu y Kizaru C2 años Episodio de Akanyu Completado ¿Cuál tocaría ahora? ¿Veis? ¿Cómo que deis? Bueno ¡Qué guay! Vamos a hacer una cosita Vamos a irnos de compra Que hacía mucho que no nos vamos Vamos a ver qué podemos comprar Tenemos 9 millones de berries Estos los tenemos Vamos a comprar Voy a comprar a Enel Versátil Hombre Vamos a comprar a Enel Y Fugitora Hombre Vale Uf, a Drake me mola Así los puedo utilizar luego Y Sanks Por supuesto Vale Bueno, nos hemos gastado Bastante dinero Vamos a ver los apoyos que tenemos Habíamos comprado ya unos cuantos Mira, si os fijáis Hemos comprado a este Que me encantaba Goldie Roger Empieza el combate Con el medidor ardiente al máximo A este Los ataques normales Se consideran hack Y no consumen el medidor de habilidad Este también es bueno Vale Vamos a ver qué podemos comprar por aquí Que sean baratitos Solo son Solo cuestan mil O un millón No, un millón 500 mil Vale ¿Qué tenemos aquí? El soldado aumenta el ataque Cada vez que cae un aliado De forma temporal Tus ataques también dañan Al medidor ardiente del enemigo No me gusta Ah, esta es buena A ver esta Converte todas las guardias exitosas En guardias relámpago temporalmente ¿Guay? Es inmune los ataques hacky Durante la guardia logia Si tienes más medidor que tu rival Uy, corazón Como mola Hace que a los oponentes Le cueste más la guardia relámpago temporalmente Reduce temporalmente El medidor ardiente Pero aumenta la defensa Madre mía Tenemos Uy, este me encanta Aumenta la cantidad De medidor ardiente Que recibes al sub 6 daño Ah, este no está mal Vamos a comprarlo Ah, Bonnie Y este modifica Literalmente El ataque y la defensa Aumenta el ataque Pero reduce la recuperación Del medidor de habilidad Uy, really Permite usar hacky Movilidades en ataques normales Sin gastar medidor de habilidades Lo que me gusta Vale Como veis Tenemos un montón de cosas Que es que es alucinante Vamos a ver Ya que estamos aquí Lo que os enseñaba el otro día Mirad Batalla de banderas piratas Aquí hay un problema Todavía no lo voy a elegir Porque es que no sé Cual voy a hacer Pero para que lo veáis Mira Aceptar Tenemos la posibilidad De elegir todas estas fuerzas Sombreros de paja Barro blanca Peli rojo Buggy Barba negra Barroque Gecko moria Heer Sol Los pezos del sol Don Quijote Los cuja Marines Piratas de Kid De Drake Revolucionario Y no alineado Que pasa que si elegimos una pone Una vez que elijas una fuerza No podrás cambiarla En esta temporada Si abandonas tu fuerza Ya no podrás unirte a otra Durante la temporada Continuar De momento no quiero No quiero todavía Bueno jugones A ver si me queda aquí Algo más que enseñaros De momento está guay No quiero enseñaros Bueno vamos a ver el online Que también así lo descubrimos Como sería el online Ah bueno Tenemos que aceptar las condiciones Vale Ya lo leeremos luego Nada más jugones Aquí vamos a dejar este vídeo Y vamos a empezar luego A ver aquí El episodio de Ace Todo completado de momento Así que Un abrazo muy fuerte Nakamas Y hasta el siguiente vídeo